Hola mis panas, regresa el fútbol argentino y nos vinimos al estadio Ciudad de Vicente López para conocer un equipo muy histórico, el popular Calamar. Y en un capítulo más de un venezolano recorriendo las canchas del fútbol argentino, los invito a que me acompañen a conocer al club atlético platense. El 25 de mayo de 1905, y en honor a la fiesta patria argentina, un grupo de muchachos, después de haber ganado una carrera de caballos del Estud platense, usaron el premio para comprar los elementos que los ayudarían a iniciar su equipo de fútbol. Así nacía el Calamar, el club atlético platense. Sus colores, el blanco y el marrón, se tomaron de la camiseta del jinete ganador de aquella carrera, por lo que su nombre y sus colores se lo deben a la gesta hípica mencionada. Su estadio, el Ciudad de Vicente López, fue inaugurado en el año 79, tiene capacidad de 25.000 personas y una ubicación que es privilegiada, a metros de la General Paz, que divide Capital Federal con la provincia de Buenos Aires. Un dato curioso que les puedo contar, es que Platense utilizaba para jugar un terreno cercano al río, el mismo que cuando llovía o había una sudestada, se inundaba completamente, por lo que los jugadores al final del partido estaban completamente embarrados. Se dice que en esas circunstancias jugaban sus mejores partidos, por lo que un periodista contó que los muchachos se movían como calamares en su tinta, ganándose así su apodo más popular, el calamar. Si quieren venir a conocer el Estadio Ciudad de Vicente López y ver un partido de Platense, pueden conseguir las entradas en las boleterías del club el día del partido. El costo de las mismas para la popular está en 3.500 pesos, y para las plateas a partir de 6.000 pesos. Hubo un aumento considerable por parte de AFA en las entradas, aumentaron el doble con respecto al torneo pasado, por lo que sigue siendo mejor asociarte al club de tus amores, y así poder asistir a los partidos solo con tu carnet de socio. ¡Suscríbete al canal! 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 ...de muria y carnaval, barrio que sueña con la vuelta, en la bala siempre te va a dejar, a dejar el caramá, con la huevo y corazón, en la casa siempre es que te vayó. ¡Ese es el partido, volvió al fútbol a la nacionalidad! ...de muria y carnaval, barrio que sueña, en la barrio de esta vera, barrio que sueña con la vuelta, barrio que sueña, barrio que sueña, barrio que sueña con la vuelta, en la casa siempre es que te vayó. Se sueña con la vuelta, de la mala siempre te va a alejar. ¡Vamos, vamos cada uno! ¡Vamos, vamos cada uno! ¡Vamos, vamos cada uno! ¡Vamos, vamos cada uno! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! El máximo goleador de la historia del club con 86 goles en 243 partidos diputados. Además, dejando su gotita de apoyo para lograr ese sueño de regresar a la máxima categoría. Y bueno, estamos llegando al final de este nuevo capítulo, empate entre el calamar y la lepra. En este partido emocionante que, bueno, arrancó el torneo, volvimos a la cancha. Quiero destacar a la hinchada del calamar que, a pesar de que hay 30 grados hoy aquí en Buenos Aires, se la pasó alentando y alentando sin camiseta, saltando todo el partido. Y bueno, la pasamos espectacular. Espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden suscribirse, dejen un comentario, dejen un like. Y nos vemos en una próxima cancha.